Dios guarde, yo me hubiera muerto si tuviera tus bacterias. Dios guarde, yo si te vuelvo a besar, quizás agarro, no sé, camas por unos dos semanas. Yo si quizás topo así la mano, con vos se me cae. Bueno, todos los que están ahí con la norma, vénganse para acá, porque ella ya se va a hablar con sus maridos. Bye. De mí no ha salido a decir nada, yo siempre digo de que, de que este, de que, o sea, acá me ya les explicó el por qué nosotros nos retirábamos y todo eso. Entonces yo a nadie le estoy diciendo tonta, ni he ofendido a nadie, va. Sí, yo no le he dicho nada, sí. Fíjate, yo solo estoy diciendo de que estaba en él en vivo de Camarón y de que la gente pregunta lo mismo, pero es normal porque la gente va entrando, saliendo, entrando y saliendo. Sí, yo sé que él no dijo nada, más que solo nos habíamos salido, va. Entonces, este, pues sí, ustedes saben de que hay momentos que uno también debe poner en orden ciertas cosas. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo, poner en orden ciertas cosas. Lastimosamente, va, no he podido lograr eso. Pero cuando lo logre, sí, tal vez me incorpore, porque, pues sí, a mí siempre me ha gustado estar ahí. Llevo ya ocho años casi de estar ahí. Entonces, ahorita, de hecho, estoy logrando ya algo de resolver esas cosas. Entonces, cuando resuelvo esas cosas, tal vez si ya, si como él dijo, tenemos las puertas abiertas, entonces, este, ahí vamos a estar, digo. Para cualquier cosa, igual, cualquier reto que sea, nosotros siempre vamos a estar, porque primero, ante todos, es el 4K y yo siempre me he caracterizado porque siempre he sido de la vieja escuela y siempre, en cualquier cosa, trato de dar lo mejor de mí. Y aunque digan de que, o sea, que no hacíamos nada, que esto y lo otro, que no hablábamos, que no éramos esto. Entonces, yo siempre me caracterizaba por eso. Siempre me he caracterizado por andar robando maridos ajenos. Siempre fue así, o sea, una mujer dura y que siempre dice, yo lo voy a lograr y hasta que logra sus cosas. Entonces, ella dice, sí, ya logré lo que quería. Es que, como les digo, nosotros no nos hemos ido en amistad con él en ningún momento. Hemos hecho algo malo, ¿por qué no hemos hecho algo malo? Pero hay momentos que uno debe de tomar distancia de ciertas cosas y ponerlas en orden y ya después decir, sí, ya estoy lista para esto. Entonces, en todo trabajo, yo creo que les ha pasado a ustedes de decir, no, primero voy a hacer esto y después entonces ya le entro con todo. Entonces, por eso les digo, no es que nosotros hayamos ido, que digan, ay, qué bruta gente que se pueden publicitar, ni las gracias dieron, ni nada. Porque yo desde hace como un mes había hablado ya eso, pero eran por ciertas cosas. Pero creo que sí, si él nos da la oportunidad, vamos a regresar más adelantito, dijo. Pregunta así con la Ale, ¿te fuiste a vivir? Yo les digo que solo con cuatro negros. No, gente, la Ale, pues si ella tiene su familia y todo, ya son cosas muy apartes. En cambio, lo mío es muy aparte de lo de ella y todo. Ellas tendrán sus razones, va, pero lo mío era como otras cosas, pues. Pero de hecho, yo creo que ya en estos días ya estaría por ahí, bueno, se supone, va, si nos aceptan de nuevo. Así que no se preocupen ustedes, tranquilos. Sigan disfrutando de los videos, ahí anden comentando y todo eso. No sean venenosos como la norma. No, ajá, va, el que él nunca ha dicho de que nosotros somos malas, somos aquí, somos allá, ¿no? Entonces, nosotros debemos de darle muchas gracias a Dios y a Elba porque él nos permitió estar ahí. Los tres pelones que me conocen son también gracias al 4K. Yo siempre he dicho de que el salvar 4K ha sido la cuna de muchos canales y aunque a muchas personas no les gusta aceptar, realmente el 4K le ha abierto las puertas a mucha gente y yo fue realmente ahí donde crecí un poquito, va, como en el canal. Y no solo vos, creo que bastantes han crecido gracias al 4K. Yo me acuerdo antes llegaban seguido a que les promocionaran el canal así, entonces, uno siempre hay que ser agradecido, dijo. Y claro, yo siempre agradezco y siempre digo que lo que tenemos es gracias al 4K y gracias a toda la gente que en su momento nos ayudó. Entonces, no podemos hoy decir, ah, no, que ahí no le debemos nada, que todo esto. Porque yo tal vez no deba nada en ciertas cosas, pero sí debo mucho, así que, no, dijo. Bueno, hay que agradecer y todo eso. Lo bueno es que gracias al 4K pudiste, no sé, amarme más, enamorarte de mí. Gracias al 4K me enamoré. La desgraciada. Tati, ¿por qué no te pones bien bonita, Fitney? ¿Por qué no te pones bigote? Bien, ya es que cuando ya estaba en El Salvador, ya estaba bien seca la última vez, pues. Es que parecía la calaca. Tati parecía la calaca. Bueno, pues ya me voy. Habla en un momento que como que era un cadáver. Ya me voy, solo se te veían los limones a vos. Sí, neta, estos de aquí medio me veían así. ¿Te acordás que solo eran puras, puro hueso prácticamente? ¿Mirgüeces el sabor de esto? Pues sí, pero no tanto. Bueno, sí está el sabor. ¿No te sentís así como incómoda que, o sea, te cuesta así como subir de peso? Fíjate que al principio, quiero ver, o sea, ya no vas a trabajar tampoco hoy. Este, pues al principio sí, fíjate que yo me sentía como así, como te quiero decir, como inconforme. Por eso fue que empecé a hacer ejercicio. Me sentía como así porque nunca subía de peso, nunca, nada. Entonces, este, yo sentía como que había algo en mí que no me gustaba porque, mira, las tallas, bueno, ya me pongo tallas normales, pero antes eran como de niña, como de niña, las tallas. Entonces, este, yo sí me sentía inconformilla en esta. Y ahora que me veo al espejo digo, wow, he logrado mucho. La verdad es que siempre has tenido una silueta bien bonita. Sí, pero... Ah, sí. Siempre tenía eso de que como que me veía al espejo y decía, no, muy flaca, estoy de ciego. No sé si vos en el tiempo que anduviste así como bien flaquita, no sé si, este, también te sentiste así. Bueno, todas las personas... Yo, bueno, yo pasé por una etapa de mi vida de que yo estaba bien gorda, gorda. Cuando fui la primera vez en 4K, pesaba 160, ahí sí estaba bien gorda. Y ya después me puse demasiado, bajé de peso, pero bajé en exceso. Entonces ya, así como ahorita, ya estoy subiendo otra vez de peso, pero ya tengo que empezar a... Sí, es que antes yo, yo en esta, a mí no me da pena decirlo, como que era la calaca andante. Sí, grandes ojeras, así ves, grandes volados. Entonces, hasta mi mamá me decía, ay, hija, me decía, qué raro que mira su rostro. ¿Me cambiaron? Ajá. Mi mamá decía, ay, esto, esto he tenido, decíamos, mi modo, si hay que... Pero también siento yo que los cuerpos también evolucionan conforme al tiempo, porque vos ahorita puedes comer de todo, de todo, y no... Pero va a haber un tiempo que ya no vas a poder. También me preguntaba de que, ¿por qué tengo el cuerpo así? Y yo en el 4K comía de todo, porque hay las comidas normales que hacemos. Y eran grasas y todo eso. Entonces, este, siento yo que ya los cuerpos traen todo eso. No sé si te ayudó bastante el hacer ejercicio. Bien, eso me ha ayudado un montón. Para la resistencia, para mi salud también, porque yo tuve un tiempo donde, donde... Bueno, como yo padezco de algo, va, entonces tuve un tiempo donde yo quería como colapsar. Quería como darme mi tiempo y todo eso, porque sí, yo sentía de que ya no daba para más ni nada. Entonces, este, después, fíjate que ya después, el doctor me recomendó hacer cosas así, como físico. Entonces empecé y sentí gran alivio, así te lo digo. Y ahora seguís haciendo ejercicio, pero ¿vas a la sede o a algún gimnasio? No, porque no es gimnasio ni nada. Yo aquí en mi casa hago, todos los días. Cuando, de hecho, cuando los bichos no se ponían así como, por ejemplo, ahorita todo esto, este mes de diciembre que no hicieron nada, yo siempre seguía haciendo ejercicio. Siempre yo, es que todos los días yo hago, por ejemplo, una mañana yo hice ejercicio. Siempre es como una rutina que yo me pongo una meta, que lo que quiero verme bonita, quiero, quiero hacer. Por eso te digo que yo soy bien visionista, como de esas personas, ahí que están, dale, 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 que hasta que, tú vas a lograr. Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.